A pesar de que te vi un rey Este sábado 27 de agosto Alguna vez también te vi llorar La ralde es en vivo, festejando 10 años Algo de lo que te hace bien Teatro del Viento, bandas invitadas Corpo, astronautas 27 de agosto, no te lo podes perder DJ, invitada, la dice